Bueno, pero Samuel, tienes un buen tiempo aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo ya vives, tienes viviendo aquí? Llegué en octubre de 2014, como siete años y medio. Ya, bastante tiempo ya, bastante tiempo, sí. Y has venido desarrollando tu carrera en estas áreas, justamente, como actor, como cantante. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos, Samuel? Bueno, no tuvo nada que ver con las artes. Yo sé, por eso te lo estoy preguntando. Mi primer trabajo cuando llegué aquí fue de delivery de swasher. Fue mi primer trabajo. ¿Llegué aquí? ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. Fue mi primer trabajo porque técnicamente nos vinimos a estudiar inglés. En ese momento mi novia, ahora y mi esposa, nos vinimos a estudiar inglés acá. Y bueno, pues, los planes no salieron como pensábamos. Y nos tocó trabajar desde entrada y bueno, tuvimos que hacer frente. Y lo primero que había era de, lo más fácil que cuando llegaba, así cuando llegaba a llegar es, bueno, trabajar en los restaurantes. Y lo que había sin hablar inglés era trabajar en la cocina, limpiando, haciendo platos y tal. Pero bueno, gracias a Dios, ya hoy es diferente. Ya hoy es diferente. Bueno, para que ha estado siete años, más de siete años. Y Samuel, o sea, a ver, tu historia es muy similar a la de muchos de nosotros. Entonces, claro, lo importante es que veamos también esto como un ejemplo, ¿no? Porque al final, el que persevera alcanza, ah, Samuel. Yo sé que no es fácil, pero el que persevera alcanza. Y te digo una cosa, como viaje, como viaje, son esas experiencias, siento que son las que te hacen como, no solamente ponerte a prueba de tus capacidades, sino también crecer, ¿no? Crecer desde el punto de vista espiritual, personal, de saber que más allá de lo que te toca hacer en ese momento, por circunstancias de la vida, tú tienes una historia, ¿no? Detrás. Que es la que realmente vale, ¿no? Bueno, mi esposa siempre me dice, valen más los hechos que los pensamientos. Más vale más lo que has logrado, lo que se ha cosechado. Y yo no me arrepiento de lo absoluto de nada de lo que haya tocado hacer y lo que toque por hacer. Así que... Así es, así es. Bueno, pero hoy tiene una... Digamos que resalta muchísimo el hecho de que está dándole vida a un personaje muy particular que es Emilio Estefan en el musical On Your Feet, que justamente se está presentando en Nueva York. Creo que le queda poco tiempo, ¿no, Samuel? Se está haciendo acá en Washington. Se está haciendo en Washington. Se está haciendo en Washington, perdón. Y es el estreno... Lo que tiene de particular es que es el estreno mundial de la obra en español. Porque la obra originalmente estuvo en Broadway. De hecho, ayer se cumplieron siete años de que la obra se estrenó en Broadway. Pero se decidió hacer por primera vez en español acá en DC hace aproximadamente un mes. Este fin de semana es el último. O sea, ya nos quedan solamente tres funciones. Por eso, por eso. Ya está terminando las presentaciones en Washington, correcto. Gracias. Y ha sido maravilloso porque... Bueno, tuvimos la oportunidad y la bendición de tener a Gloria y a Emilio el día del estreno, la noche del estreno. Y ellos estaban muy emocionados porque, obviamente, estos conflictos que pasan en la historia pasaron en español, ¿sabes? Entonces, por una parte también, vienes acá a hacer tu trabajo, tu arte, que mayormente siempre es en inglés. Y tienes la oportunidad de hacerlo en español. O sea, el nivel de ricura y de placer de poderlo hacer en tu idioma materno es impresionante. Permíteme mostrar aquí, por cierto, aquí está Sam con Gloria y, perdonen la falta de foco, fuera de foco allí, ahí lo agarramos, con Gloria y Emilio. ¿Qué te comentaron, por cierto, ellos acerca de tu trabajo en lo particular? Claro, sobre todo Emilio, ¿no? Bueno, justamente eso. Creo que estaban muy emocionados porque, efectivamente, ellos han visto esta obra de teatro, que es de ellos, en diferentes idiomas. Lo han visto ya en alemán, además de inglés. En japonés, incluso, en donde han llevado la obra. Pero nunca la habían visto en el idioma, que como Gloria lo dice en una entrevista, el idioma que habla es tu corazón. Porque, obviamente, el inglés es el idioma que desarrollas, pero el idioma que habla y en que pasaron los conflictos fue en español. Y ellos estaban muy felices, muy felices por el resultado. De hecho, se abrieron y tuvieron la oportunidad de tener un espacio con todo el cast. Y hablaron con nosotros, de los felices que estaban, de todo el resultado, de los momentos tan emotivos y la memoria, cómo viajó a poder ver los conflictos con su madre, con su padre, toda la lucha de ellos dos. Porque, al final del día, creo que eso es de las cosas más valiosas que tienen ellos. Y es que pudieron aferrarse a sus raíces como músicos, como hispanos, y echar frente a la industria musical que en ese momento era bastante cerrada y solamente decía, mira, ustedes son hispanos, ustedes aquí más, los americanos tienen todo este mundo, pero ustedes no pueden hacer ese crossover, ese crossover, esa línea. Y no solamente que ellos apostaron a los suyos, sino que se llevaron con ellos a Ricky Martin, a Shakira, a Evo John Secada y a muchos otros que hoy se convirtieron también en íconos mundiales.